Señores, muy buenas tardes. Nos encontramos en la zona N1, donde vinimos invitados a cubrir la celebración de esta zona, pero para sorpresa nuestra no hemos encontrado con que la misma está pintada de negro y en vez de celebración tenemos un reclamo de su principal dirigente. Bienvenido, Ortiz Primo. Buenas tardes. Buenas tardes. En realidad, nosotros tenemos 34 años de fundada la zona N1 y año por año nosotros cumplimos con esta, con esa meta de, como algo cultural de la zona Manolo Aurelio Tavares Justo, que es como se llama la zona N1. Y entonces hemos decidido esta vez no celebrar el 34 aniversario. Un partido, una zona que ha trabajado y que cada año tiene una rendición de cuenta de sus hechos, de sus actividades, en favor de la democracia, en favor del país, en favor de nuestra comunidad. Pero en la medida que ha pasado el tiempo, fíjate que nosotros también para esta convocamos la celebración del 34 aniversario y luego decidimos no hacerlo, pero no hacerlo por no quererlo, sino porque nos sentimos totalmente, nuestro espíritu, nuestra voluntad enlutada por la situación que está ocurriendo en nuestro mil veces glorioso partido revolucionario dominicano, un partido que se creó en el año de 1939 a raíz de la dictadura trujillista y que el PRD en ese intervalo de tiempo jugó su papel y ahora para esta fecha observamos como nuestro partido no lo secuestra, inclusive el partido al que se supone nosotros debemos hacerle oposición, que es el partido de gobierno y que vemos como nuestro ex-presidente Miguel Valga Maldonado, el presidente del PRD, puesto que ya en estos momentos está ocupando una posición de presidente de facto a lo interno del partido porque ya cumplió su ciclo, inclusive el adendum que le pusieron a él de seis meses también lo cumplió y todavía sigue siendo el dictador del partido revolucionario dominicano, cosas estas que nosotros no nos hemos acostumbrado y esa es la razón porque nuestro local, nuestro local N1, local propio, local que él no sabe dónde queda, local que él no sabe si tiene una silla, local que él no sabe si tiene un baño, como 107 locales que tiene Santo Domingo Este, así mismo es este local, solo que nosotros tomamos la iniciativa, una advertencia, una alerta, no participaremos en las actividades que en Montemiguel Valga Maldonado si no es sobre la base de un padrón consensuado por todas las partes que constituyen al PRD, no participamos si no se crea una comisión equilibrada, no participamos si no se crea una comisión también en Santo Domingo Este, no participaremos si no se autoriza la creación de una comisión organizadora de la convención en cada una de las zonas, tiene que ser algo eminentemente democrático, a la mala bajo ninguna circunstancia. Nosotros entendemos que ya Miguel no nos representa a nosotros porque Miguel tiene una imagen sumamente cuestionada. Primero, por todo lo que le ha hecho al PRD, lo mismo que le ha hecho desde el punto de vista moral con las negociaciones que ha estado haciendo y que ha hecho y que hizo con el propio José Figueroa Agosto, que todo el mundo sabe eso, donde recibió 300 mil dólares más una yipeta y quién sabe cuánta cosa más. Y porque además, estos locales están así, ¿por qué él quiere? Porque el artículo 170 de estos estatutos, el artículo 170 dice que del dinero que proviene de la Junta Central Electoral, Miguel deberá entregar el 50% a los municipios y este municipio no ha recibido un centavo, ni mucho menos lo han recibido las zonas, que por esas razones, de 107 zonas que tenemos aquí en el municipio de Santo Domingo Este, hay cinco locales que son propios, hay ocho que están en vigencia de los que son alquilados y los otros tuvieron que entregarlos y cerrarlos. No existen y es fruto de una gestión, de una incapacidad de dirección por parte de Miguel Vargas Maldonado. Por tanto, él lo que tiene que hacer es oírse del partido o permitir la realización de unas convenciones consensuadas, organizadas y equilibradas, sin ningún tipo de problema. Hoy es el inicio de la zona N1. Está en luto hoy, pero es el inicio de en esa acción. Habrán otras acciones que nosotros vamos a asumir en favor de la democracia para recatar al partido que realmente representa al pueblo dominicano. Gracias. Gracias. Otra voz, do Aydon Rumi.